La masacre del Centro Morazán, que acabó con la vida de cuatro jóvenes, tiene muchas aristas en investigación. Algunas de las hipótesis se confirmarán, otras se descartarán, en la medida que avance la acción técnica y científica para su esclarecimiento. Una de las hipótesis en las mesas de quienes profundizan en el hecho, es que grupos de crimen organizado contrataron a gatilleros de la Mara MS-13, quienes cobraron 200 mil dólares, con un adelanto de 35 mil billetes verdes y el gasto en armas, logística y pertrechos de casi 900 mil empiras. Las autoridades policiales confirmaron que el objetivo principal del hecho era el joven Novo Bonilla, pero sobre los autores intelectuales no confirmaron que se trate de personas con procesos judiciales en Nueva York. Hemos individualizado 11 personas en total y no descartamos que haya más personas invulcadas. Estamos en la capacidad de decir que esta operación fue realizada por la estructura criminal MS-13. El blanco, el objetivo era el hijo del expresidente Lobo. La sesprimera dama Ana García de Hernández solicitó no especular sobre versiones que dirigen la atención sobre el expresidente Hernández, pues según ella divulgaciones maliciosas tratan de vincular a su esposo con el lamentable hecho. Además alertó sobre el riesgo letal que este tipo de desinformaciones significa para su familia. La policía de bienes en la responsabilidad de seguir informado a la opinión pública la evolución del caso de tal manera que no se construyen noticias falsas sobre el hecho que puedan entorpecer el esclarecimiento del hecho y puedan ocasionar severos daños colterales. Más otras programas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!